Se acaba de confirmar que Roman Reigns, el campeón universal, se va a enfrentar a Daniel Bryan y a Edge en WrestleMania 37. Se oficializó que Impact Wrestling va a transmitirse el día jueves a partir del 8 de abril. Esto yo creo que se debe a los rumores de que NXT iba a comenzar a transmitirse el día martes, esto después de WrestleMania 37. Así que Impact Wrestling decidió acabar con la guerra de los martes antes de que siquiera comenzara. El evento del Consejo Mundial titulado Copa Junior se va a llevar a cabo el día de hoy. ¡Gracias!